Es oficial. Tras varias idas y venidas y diversas especulaciones, la Federación Peruana de Fútbol anunció a Juan Máximo Reynoso como el nuevo entrenador de la selección peruana, luego de la no renovación a Ricardo Gareca. A Juan lo quiero mucho, lo estimo mucho, además de decirles lo que siento, por cuanto lo saben, hay un grupo de jugadores que yo estuve dirigiendo que siempre me sentí orgulloso de que hayan seguido esta carrera. Y uno de ellos, y posiblemente el técnico más exitoso en ese sentido, además de otros que hay también peruanos, pero Juan es un técnico quizá más exitoso peruano que está desarrollándose actualmente. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, la selección peruana informó que este miércoles 13 de agosto, desde las 10 de la mañana, el Cabezón, será presentado en una conferencia de prensa, donde además se darán a conocer más detalles respecto a la presentación del entrenador con el que se buscará llegar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del 2026. Creo que Juan tiene la posibilidad de ir a la selección, es un gran entrenador, he tenido la oportunidad de estar con él en el 2011 y después en Cruz Azul el año pasado. Creo que todos sabemos de la capacidad que tiene Juan de poder dirigir, sería una buena opción para la selección que él está aquí por cómo es como entrenador intenso, ganador, así que si viene Juan sería espectacular, además que es peruano creo que merece una oportunidad. Según diversas fuentes, el contrato de Reynoso en cuestión de plazos será similar al de Ricardo Gareca. Un contrato por tres años, es decir, hasta el final de las eliminatorias, con una renovación automática en caso se logre de clasificar a la Copa del Mundo. Según RPP, de momento se conoce que el equipo de trabajo de Reynoso estará conformado por Gustavo León Bruno, preparador físico, Rosario Díaz como analista de videos y Oscar Gambetta como preparador de arqueros. Reynoso llega a la selección peruana luego de su paso por Cruz Azul de México, en el que acabó con una sequía de títulos de más de 20 años. Anteriormente salió campeón con Universitario de Deportes ante Alianza Lima en aquella recordada gran final de 2009. Fue campeón también con Belgar de Arequipa en el centenario del equipo rojinegro en el 2015 y también fue ganador del torneo clausura con Bolo Gnesi de Tacna en el 2007. Como futbolista, Juan Reynoso tuvo un destacado paso por la selección peruana, llegando incluso a ser capitán y uno de los titulares indiscutibles de la saga de la selección. Y a ti, hincha de la selección peruana, ¿cómo crees que le irá a Juan Máximo Reynoso en su nueva etapa como entrenador de la selección peruana? No te olvides que en Deportes tendrás una previa, la transmisión de la conferencia y la posala de la presentación de Juan Reynoso como nuevo entrenador de la bicolor. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido.